El asambleísta Rodolfo Baqueriz. Gracias, señor presidente. Buenas tardes. Buenas tardes a todas las compañeras y compañeros asambleístas. Señor presidente, en el tema del orden del día del segundo debate del proyecto de ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, yo concuerdo, señor presidente, con la exposición que hiciera usted esta mañana, no puede ser que tengamos ternas elegidas en las circunscripciones que corresponden a los alcaldes y que luego de la terna sea la autoridad central la que designe. Si bien concuerdo que debe existir una autoridad central para el manejo de toda la información en el país, no es correcto que haya interferencia en una potestad que la propia Constitución y la ley le dan a los municipios. Por tanto, yo creo que eso debe de modificarse. Además, en la exposición que hiciera el vicepresidente de la Comisión de los Tributarios y Económicos, que fuera la comisión que trató la ley en los informes para primero y segundo debate, y que estuvo en la subcomisión, creo, si no recuerdo mal, que la asambleísta Casinelli la presidió, que preparó la ley, yo concuerdo también en muchas de las exposiciones que ha hecho el asambleísta Casinelli, no logro entender, y se me hace difícil de entender, por qué las personas que han adquirido, por dar un ejemplo, bienes inmuebles de manera lícita, tienen recelo de que esa información sea pública. En las democracias más liberales del hemisferio occidental, esa información es tan pública que usted desde el computador de su casa puede verla. Y claro, incurrir en graves equivocaciones, porque en determinados países que siguen la corriente anglosajona, solo se utiliza un nombre, un inicial en el medio, y un solo apellido, entonces se presta a confusiones, pero eso se puede verificar muy fácilmente desde la computadora de su casa. Tampoco entiendo la objeción a que se acceda a los registros de vehículos, cuando esos registros de vehículos están en la Dirección Nacional de Tránsito, y en el caso de la provincia del Guayas, en la Comisión de Tránsito del Guayas, a disposición. Lo que sí quisiéramos nosotros, es de que cuando alguien acceda a esta base única, a este registro único de datos públicos, y pida información, ya sea sobre los bienes inmuebles, los vehículos, y o la actividad societaria, léase las acciones que en determinadas compañías un ciudadano pueda poseer. Esa información que pide la información tiene que registrar no solo su nombre y su número de cédula, sino también el motivo por el cual desea saber esa información, que si bien es cierto, debe de ser accesible al público, no por eso deja de ser privada. Y como de la revisión del proyecto de ley veo que se mantiene el sigilo bancario, y que la información de los depósitos y movimientos de cuentas, tanto bancarias como corrientes o certificados de depósitos, está excluido del registro, yo no veo mayor problema en el tema de la ley, exceptuando el tema de los municipios, en lo que sí no estaría de acuerdo con que la autoridad central sea quien escoja de la terna, eso tiene que ser un proceso iniciado, desarrollado y terminado por cada uno de los municipios del país. Y concuerdo también por lo expresado con mi compañero Luis Morales, de que es totalmente absurdo pretender trasladar los registros, no son ni vacas ni burros los registros para que se puedan trasladar. Gracias, señor Presidente.